Un video de una nueva serie en el canal, vamos a jugar el Mundial Femenino ¿Vale? Vamos a jugar con Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos, a lo menos que sea la mejor selección, que también No, está Me gusta mucho Y como me gusta mucho, vamos a jugar con el grupo Bueno, estoy en nuestro grupo, que es Noruega, Canadá, Estados Unidos, España Grupo A y Grupo C, ¿sabes? En el grupo B se usan los tres cojones, y el grupo A es China, Francia, Alemania y Holanda Esta es Joy Que también me va a hacer la mejor del mundo también Así que, si es que yo las conozco, las conozco Y vamos a empezar a defender contra Noruega Bueno, como vamos a ir a primer partido Noruega Versus Estados Unidos Vamos allá Alex Morgan, vamos a intentar ser Máxima goleadora La máxima goleadora O de verdad Vamos a hablar, no La máxima goleadora tiene que ser Alex Morgan Tenemos que intentar que lo sea Creo que el año que viene están los clubes también femeninos O algo así creo que va a haber en el sitio Me aparece, eh No sé tampoco Bien, bien Que me sigo concentrando Muy bien Pues empezamos bien, ¿no? Empezamos bien el campeonato Uhhh, que bien Empezamos... Muy bien Vamos Corre, corre, corre Viva Un corner Que buena Llamat Batt de O sea, es un hotel Muy bien Ya! Efendim Joder Que he hecho es muy lenta, eh Podrían ser el 95-22 Que ganal Es un mang gris Y amar alrimatiente Si tu quise llaman al p Şip Eso es t le santo graso Según no es porque jugó un año en el Barça femenino. Uy, 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 qué inventada. Qué inventada se acaba de hacer ese chaval. Pero jugó el Barça femenino, dice. Jugó un partido. Si no me equivoco, jugó un partido amistoso. Y este dice que es un año, ¿sabes? Un año, venga. Y cuela, cuela. Un año, tío. Fue un partido amistoso. Joder, hermano. Uf. Joder, si no me sale ni un pase, tío. Joder. Me han reventado, me han reventado, tío. Me han lesionado. Me cago, en... Joder, hermano. Yo, ese tiene 91, tío. ¿Esto qué hace aquí de suplente? Pues ya está. ¿Qué ves tú? Me voy a complicar yo mucho la vida. Que me la han matado, me la han matado, tío. Es que no me sale nada, tío. Ni una entrada, ni un pase, no me sale nada, tío. Pues Rapinoe, esa es. Esa es. Llega, 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 Alex Morgan, por favor. Javi, ¿ha dicho? A ver, Javi. A ver, es una chica. Tío, por favor. Es que esto sí que me da rabia, macho, el puto juego este, tío. Los pases que hace, se dan los huevos, tío. ¿No sabes? Corre. Llévatela. Mata el pase ahí. Llega, tío. Es que, joder. Es que el juego este hace lo que sale de los huevos, tío. Eso sí que me da rabia, es que FIFA, tío. Se hace lo que sale de los cojones, macho, el puto, tío. Y puedes tú darle al teamago que a veces no le da. O ala, ahí te quiero hacer pase a donde salen los huevos. Y hay que ir a los cojones. O sea, es... Ay, tío. Se tira ahí, vieja, me cago en todo, tío. Qué suerte. Vamos, vamos, vamos. Estoy motivado, estoy motivado. ¿Ves? ¿Ese control? ¿Ese control le queda? ¿Ese control? ¿Por qué control es así? ¿Por qué? Vamos Ahí lo tiene, mira el golito Vamos, tío, lo está mereciendo ya, tío Para atacar Bueno, he hecho Como aguantado, ahí lo que pase y Adentro Vamos Qué difícil, a ver Tengo que marcar A ver si no, pero bueno La patada como estamos Y nada, ¿no? Tiene pasión, es de pasaman y Super preciso, ¿no? El pase más preciso de la historia Ha sido ese pase El cambio En unos instantes, Manolo Tocan bien la pelota, la piden ¿Qué falta? Pero si le he puesto cuerpo, tío Es que me lo... Es increíble, macho A ver, vamos a hacer la ratilla al FIFA, eh A ver FIFA, tú Ejecuta la... Esterla Si el partido acabara ahora mismo se llevaría la victoria, gracias A este gol Pero esto no ha acabado ni mucho menos Es increíble, tío Lo de mi suerte Es increíble, tío Vamos, Morgan Ay, callando bocas Ay, le da así, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Callando, ahí, le da callado, hombre Eso va en el medio, hombre, bueno No pasa nada Vamos Vamos Ya Se ha ido de todo, se ha ido de todo Se ha ido de todo, señor Acarre Ay, ya, tío ¿Sabes? Es sencillo, es anticapos, tío No, I don't want no rest No, I don't want no rest Yeah Going around these walls Fighting to create a song I don't want this to be Someone Which is real Morgan Morgan O sea, me encanta la yerba de este campo No han puesto ni rayas ni nada, todo verde Posa vez Quexter Que se produzca un fallo defensivo Queux las nervios ¡Pégale! ¡Pégale Morgan! ¡Al palo, tío! ¡Madre mía! ¡El zapatazo que había pegado, tío! ¡Había sido un golazo, eh! Debería no era este, me te quedaron una vez que me marcara, ¿verdad? No, debería no era el palo Bueno, pues no está, he dado sin palo Pero el palo... era mejor porque no se fue No era el palo Pero ahorita que voy a ser una jugada, tío Eh... te vas a ver Joder... Empezamos a las cosas raras, tío ¿Qué dice? ¿Qué inventas? Pero si no la estaba controlando, esa ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Oh, este, tío! Hay más fallos, tío Tengo que jugando mucho asco al cifra, tío Tientos fallos, tantos fallos, tío Pues hay que... Si quiero jugar con una, les estoy apuntando encima Si quiero estar más cerca y no me dan un puto caso, tío Y después de una vez se comen por culo No, tío, se lo sabe Tengo que tocar los huevos ya, tío Un juego como este Va de 70 pagos, tío Que no hay tantos fallos, no? Joder, tío, lo que había empezado, tío El partido No va a hacer ni un paseo ni bien, tío Es que... No me van a marcar porque no haces ni un puto paseo ni el juego, tío ¿Por qué? ¿Por qué la apetece, tío? ¡Vamooos! Ostia... De ahí que sí, Morgan, de ahí que sí De ahí que sí, Morgan Ahora, a caer, a caer, a caer... ¡A caer! ¡A caer! ¡A caer! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¿Es que es que es un poco de cerrado? Es que me ha quedado, eh El perián me ha quedado, eh ¡Palo y gol! ¡Palo y gol con la carita! Ahí... Para que la pareis Ostia... Vamos a cerrar, pero bueno Hiiiiiiiiiiit ¡Posa, robo, bueno, coño! ¡Moderería! ¡Moderería, de Corgan! ¡Moderería! ¡Madería! ¡Moderería, de Corgan! ¡Oye, rebote, tú! Ten plan, cometo, ¡un trvo siguiente! Rem יכול con tu cliente Pues iba a gol, eh. No iba a tocar en realidad porque ha sido golazo. Me va la portera, tú. ¿De cuándo sale tanto los porteras en el FIFA? Me la corta esta aquí. Fue todo el rebote en match. Todo el rebote se lo llevo en ellos, tío. El de canada. Sí, me quito el camión nuevo algo. ¡Hula! Esto es roja, eh. Más tensión, te la ha jugado, eh. ¿No? ¿Qué dices? Pero si mira la entrada que me ha hecho, tú. No la expulsas, madre mía. Más tensión, qué robo. Más tensión, los huevos, macho. ¿Qué haces, tío? Es que la deja pasar. ¿Y qué haces, tío? No se, no se, no se ni cómo. Pégale, 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 gol. Pégale, 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 gol. Ah, me ha recibido a este, pero esta es y la metí por toda la escuadra. Bueno, por la escuadra me ha recibido, pero bueno. Ha sido gol, es lo importante. Ah, bueno, ya. Voy a correr más. ¡Frénate! Es imposible si te va a perder. No, 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 no. ¿Qué se juegan? 2-0, veña, al carrer, ah, carrer, 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 carrer. Ahí se está, carrer. España 1, Norbuca 3. Eso es un buen resultado porque eso significa. Que estamos, Norbuca y Estados Unidos empatados. Uy, este partido, este partido promete el que viene ahora porque se despierte en muchas cosas es contra España, ¿eh? Se puede quedar fuera España, ¿eh? Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vivienda 1, Norbuca 3. Gracias.